Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 y 1918. Esta guerra significó el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. ¿Por qué? Porque se van a romper todas las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que se habían gestado durante el siglo XIX. Vamos a observar el mapa de Europa en 1914. ¿Qué podemos ver? Los imperios centrales, un gran imperio alemán que ocupa el centro de Europa, y el enorme imperio austrohúngaro. Hacia el este está Rusia y hacia el sureste el imperio turco. Francia, Gran Bretaña e Italia. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Las rivalidades entre los distintos países, y vamos a volver al mapa. La primera rivalidad es entre Alemania y Rusia por Polonia. Polonia no existía, se la habían repartido entre las dos potencias. Otro conflicto era la región de Alsacia y Lorena, que Alemania se le había quitado a Francia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Otro conflicto es la región de los Balcanes, entre Rusia y el imperio austrohúngaro. Y aquí fuera del mapa está la región del Cáucaso, que era una región de conflicto entre Rusia y Turquía. Y otro conflicto es entre Gran Bretaña y Alemania, por el control naval. Tradicionalmente, Inglaterra había sido la reina de los mares, y rápidamente aparece Alemania con una flota supermoderna, compitiendo con la tradicional Inglaterra. Aparte de estas rivalidades territoriales en Europa, hay desde el siglo pasado una competencia por el control de los mercados. Recuerden que estas son todas potencias imperialistas que necesitan vender sus productos, conseguir materias primas y conseguir las fuentes de energía. Que esto nos va a llevar a una competencia imperialista fuera de Europa. Se había producido por el imperialismo un reparto de Asia y de África. Tanto en Asia como en África, las potencias también tenían conflictos limítrofes. Por otro lado, hay un fuerte nacionalismo. Los estados toman sus perfiles propios. Alemania es Alemania, Francia es Francia. Y van a buscar en sus orígenes, en su historia, en sus tradiciones, en sus lenguas, para fortalecer ese concepto de nacionalismo. No solo se dan las grandes potencias, sino en muchas de las pequeñas nacionalidades que estaban sometidas a imperios más grandes. Y por otra parte, se estaba dando la paz armada. ¿Qué era la paz armada? Estábamos todos tranquilos, todos en paz, pero en realidad cada país, cada potencia, estaba generando un armamento muy moderno por las dudas. Por eso se lo llamó la paz armada. El hecho desencadenante de la guerra va a ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Por qué el asesinato del archiduque va a ser un conflicto, va a ser la base o la fuente del conflicto? Serbia había logrado su independencia. Era un pequeño estado frente a las grandes potencias. Y la garante de la independencia de Serbia era Rusia. Al heredero del trono de Austria, el archiduque Francisco Fernando, lo van a matar en Sarajevo, que es la capital de Bosnia, y lo mata un terrorista serbio. ¿Qué hace el gobierno austrohúngaro? Va a acusar a Serbia de ser la instigadora de este asesinato y le declara la guerra. Al declararle la guerra a Serbia, Rusia sale en su defensa y le declara la guerra al imperio austrohúngaro. Al declararle la guerra al imperio austrohúngaro, Alemania le declara la guerra a Rusia. Y al declararle a Alemania la guerra a Rusia, Francia le declara la guerra a Alemania. Y al declararle a Francia la guerra a Alemania, Inglaterra le va a declarar también la guerra a Alemania. Es decir, se produjo, como vieron los juegos de dominó, una ficha que cae, va haciendo caer a todos los otros países. Y de esta forma se dieron los sistemas de alianza. La triple entente, entente es una palabra francesa que significa alianza, va a estar Francia, Inglaterra, Rusia y más tardíamente los Estados Unidos. En 1914 la triple alianza la conforman Alemania, Austria-Hungría, Turquía e Italia. Y luego van a ir cambiándose algunos países, sumando y restando en cada sistema de alianza. Aquí vemos el mapa, los imperios centrales o triple alianza, Alemania, Austria-Hungría, Italia. Y la entente, al este Rusia, Francia e Inglaterra. Fíjense, los estados centrales, la triple alianza queda como encerrada entre la entente. Esto va a ser clave para el desarrollo de las acciones bélicas. ¿Cuáles van a ser esas etapas? Primero la ofensiva de la triple alianza. Era lo que recién les decía, quedaron encerrados en la entente, entonces van a hacer un rápido movimiento hacia el este y hacia el oeste, atacando primero a sus enemigos para no quedar sofocados entre ellos. Esta etapa es corta, se prueban a probar las armas más mortíferas, todo es nuevo. Y vamos a ir a la segunda etapa, que es la guerra fija en las trincheras. Y esta va a ser la característica de esta guerra. ¿Qué eran las trincheras? Eran pozos que se cavaban para estar protegidos del enemigo. Estas son dos fotos muy hermosas. Y fíjense una cosa, en la primera, la que está a la izquierda, los soldados no tienen casco, solo tienen gorras, birretes, como en la guerra antigua. ¿Qué pasaba en la trinchera? Lo primero que le volaba el obús enemigo era la cabeza. Por eso van a aparecer los cascos. En la segunda foto, en esta, que es una pieza muy interesante, y como esta va a ser una guerra moderna, fíjense que no solo los soldados tienen las máscaras antigases, sino los perros, porque los perros cumplían la función de comunicar la trinchera con la retaguardia. Esta etapa de la guerra fija fue la etapa más larga, fue una etapa que consumió gran cantidad de hombres, y fue la que determinó la característica de esta primera guerra mundial, la trinchera. Y en esta etapa, la guerra se hace mundial. Se va a combatir en Asia, se va a combatir en África, se va a combatir en los mares. La guerra está como estática. No hay nadie que venza ni nadie que pierda. Están en las mismas condiciones los dos bandos. Hasta que empiezan a darse algunos capios. El primer cambio es Italia, que pasa de la Triple Alianza a la Entente en 1915, por una cuestión de límites en los Alpes con Austria. En 1917, primero se retira Rusia porque ha estallado la revolución, no pueden sostener el costo de la guerra, el costo económico y el costo humano. Y por otro lado, entran los Estados Unidos porque Alemania le ataca a un barco mercante, produciendo la muerte de muchos ciudadanos norteamericanos. De esta guerra, los vencedores van a ser Francia, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Por qué no Rusia? Ahora lo vamos a ver porque al salir anticipadamente tiene que firmar una paz con ciertas condiciones. ¿Por qué hablamos de que es una guerra del siglo XX? Primero por las tácticas. Aparecen cosas nuevas, como la trinchera, que yo recién explicaba y veíamos la foto. Los aviones. Los aviones tienen 10 años de haber sido creados. Son realmente muy primitivos, pero se transformaron en un arma moderna de guerra. La guerra aérea era una cuestión de caballeros. Hay un famoso aviador alemán que fue el varón rojo y se acostumbraba a colocar en las alas de los aviones una marquita de los aviones enemigos que se habían derribados. Yo siempre digo que eran más valientes a subirse a los aviones que combatían la guerra porque realmente eran de madera. Aparecen los submarinos. Esta es un arma formidable que tienen sobre todo los alemanes y que le van a causar mucho estrago a la marina inglesa y norteamericana. Aparecen los tanques, un arma poderosa, nueva. La ametralladora que tiene una alta capacidad de tiro y los cañones de largo alcance. Vamos a mirar un poco las imágenes. Arriba tenemos el avión. Fíjense lo que yo les decía, qué primitivos que eran. Esto es un tanque de la Primera Guerra Mundial. Estos tanques tenían un problema técnico. No podían avanzar y disparar a la vez, así que tenían que avanzar, detenerse y luego disparar. Pero van a ser el anticipo de los temibles panzer alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos la ametralladora y también los soldados con las máscaras. Estas máscaras son más primitivas que las que vimos anteriormente. Y estos eran los cañones de largo alcance. Los alemanes tenían uno, que lo llamaban el Gran Berta, que tiraba a mucha distancia los cañonazos, pero tenía un problema. Se calentaba de tal manera que había que esperar dos horas antes de volver a tirar. Pero en realidad causaba bastante susto entre los enemigos porque no sabían de dónde venían las balas. Volvemos a mirar la imagen de la trinchera. La trinchera era la primera ofensiva de los ejércitos. Entre trinchera y trinchera estaba lo que se llamaba la tierra de nadie. No pertenecía a ninguno de los dos bandos. Y había momentos donde todavía se hacía el combate cuerpo a cuerpo. Y más alejado de la trinchera estaba la retaguardia, donde estaban las cocinas, la enfermería, el depósito de armamentos. Nueva imagen de las trincheras. Fíjense, en esta ya tienen cascos. Se ve perfectamente la altura de la trinchera. La acababan los propios soldados. Y esta es una trinchera austrohúngaro. Este es un soldado enfermero sacando a un muerto de la trinchera. Con respecto a las máscaras y al gas, durante siglos la humanidad usó la guerra biológica, contaminar las aguas de una ciudad sitiada, tirar animales muertos al patio de un castillo también en sitio, y eso generaba enfermedades. Ahora estamos en una nueva etapa. Se va a usar el gas de cloro o el gas de mostaza, que son fabricados en los laboratorios. Y en realidad el más usado fue el gas de mostaza, el que se saca de la semillita de la mostaza que nosotros comemos como condimento, que en realidad no mataba, pero causaba parálisis, causaba escosor, o sea picazón, e irritaba mucho los ojos de los soldados, por los cuales los dejaba fuera de su capacidad de combate. ¿Por qué también va a ser una guerra moderna? Por sus estrategias. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Uno, van a ser los bloqueos. Inglaterra estuvo siempre rodeada de submarinos alemanes para evitar que a la isla llegaran suministros. ¿De dónde venían los suministros, las nuevas armas o la comida? Venían desde los Estados Unidos o de sus colonias. También se van a propiciar, como la guerra se hace larga, esta es una de las características de esta guerra, se van a propiciar generarle problemas al enemigo, o sea, sublevar a los sectores que estaban disconformes dentro de los imperios. Los ingleses se van a dedicar, por ejemplo, a sublevar a las tribus árabes que estaban sometidas en el imperio turco, prometiéndoles la independencia. Esta sublevación de las tribus árabes se la van a encargar al capitán Lorenz, y la historia lo va a rescatar como Lorenz de Arabia. Hay varias películas y novelas sobre él. Por supuesto, a los árabes después no le dieron nada, se quedaron con todos los territorios los ingleses. Dentro del imperio turco también se va a dar la sublevación armenia, que va a terminar en una terrible masacre, que lo conocemos como un genocidio de los armenios. Es un plan organizado por los turcos para exterminar a este pueblo que no aceptaba la dominación turca. Muchos de los armenios, después de la guerra, van a emigrar a la Argentina. En la Argentina la comunidad armenia es muy importante. Los apellidos armenios en la Argentina son esos que terminan en Yang, como el tenista David Nalbandian. Aquí en Corrientes lo que es la familia que es dueña de Tipoití, que es la familia Seferiam. Y así muchos, es importante la comunidad armenia en la Argentina. Por otro lado, con respecto a las sublevaciones, los alemanes van a generar el descontento dentro de las obreras francesas, para lo que cobran. Las mujeres trabajaban en las fábricas de armas y van a generarle ese reclamo sindical para que las fábricas de armas se detengan. También había que conocer qué hacía el enemigo, qué nuevas armas estaba desarrollando, qué tácticas estaba por poner en uso. Entonces se empezó a usar el espionaje. Antes no se usaba. Esto es una novedad para esta guerra y lo va a ser una característica también de los conflictos del siglo XX. Voy a las imágenes. A la izquierda está Mata Hari. Era una bailarina exótica que espiaba para los alemanes. Y como ella conocía a muchos hombres importantes franceses, los seducía y les sacaba información. Por supuesto, terminó fusilada por los franceses porque espiaba para los alemanes. El señor de la derecha es el capitán Lorenz, vestido como árabe, el que generó la sublevación de las tribus árabes, el famoso Lorenz de Arabia. Avanzo para explicar algunos detalles. ¿Por qué hablamos de una gran guerra? ¿Por qué es de larga duración? Las guerras del siglo XIX duraban el verano y el otoño. No más. El invierno en Europa es muy crudo y en la primavera los caminos eran intensitables por el deshielo. Esta es una guerra que dura cuatro años y que rompe con ese esquema que se tenía de los conflictos. Fíjense que al archiduque lo matan en junio, en agosto comienza la guerra, el primero de agosto, y todo el mundo pensó que para navidad, diciembre, la guerra iba a estar terminada. La guerra duró cuatro años. También es una gran guerra porque se combatió en las colonias, en Europa, en los mares. Fue una guerra mundial y se dividieron los países beligerantes y países que luego fueron neutrales. O sea, hay unas nuevas categorías de países en esta guerra. Hay una movilización general, es decir, todos los hombres tienen que ir a la guerra. Al comienzo la leva era voluntaria. Los ingleses el primer día se anotaron un millón de ingleses para ir a la guerra y después, cuando la guerra se va haciendo larga, la movilización de los soldados va a ser obligatoria. Se va a usar la propaganda porque hay que levantar la moral del pueblo. La guerra es larga. Hay que decir que estamos ganando para no perder ese objetivo de vencer. Es muy importante la retaguardia y la logística. Las tropas no podían estar en la trinchera si no hubieran tenido hospitales, alimentos, comunicación. Aquí se va a usar mucho el telégrafo y el teléfono entre la trinchera y la retaguardia. Hay que organizar una nueva forma de mantener a las tropas activas en un amplio escenario. Y lo que hoy ya habíamos hablado, un armamento sumamente sofisticado, muy mortífero. Esta guerra va a causar grandes estragos y gran cantidad de muertos porque se ha superado la guerra cuerpo a cuerpo y esta es una guerra de tecnología. Vamos a mirar qué pasó una vez que ganó Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Primera consecuencia, 10 millones de muertos. Esta es una guerra que no afecta tanto a las ciudades. Los muertos son en su mayoría hombres, hombres en el combate, hombres en la trinchera. Dado que los hombres están muertos o vuelven mutilados o vuelven locos porque no estaban preparados para este tipo de conflicto, se va a producir el ascenso social de la mujer. No solo porque debe salir a trabajar y cubrir los puestos que el hombre no tiene, sino que va a empezar a exigir más derechos políticos, sobre todo. Esta mujer va a cambiar su aspecto también. Aquí aparece alguien que muchas de nosotras las mujeres conocemos, tal vez los hombres también, que es Coco Chanel, que qué va a hacer frente a esta mujer que tiene que salir a trabajar, va a cambiar la moda y le va a sacar el corsé y va a tener una ropa mucho más cómoda, con bolleras mucho más cortas porque ahora se han transformado en la mano de obra tanto las mujeres burguesas como las tradicionalmente obreras. La guerra va a producir un proceso de inmigración muy grande, sobre todo de la Europa oriental y del cercano oriente. Ya les hablaba hoy de los armenios, hay inmigración de polacos, de ucranianos y también los que nosotros en Argentina conocemos como turcos, que en realidad son grupos de sirios y libaneses, que son también muy numerosos en el país, y que nosotros los decimos turcos porque salieron con pasaportes turcos porque pertenecían a ese imperio. ¿Qué va a pasar en lo territorial? Todos los cambios territoriales se van a acordar en diferentes tratados. El tratado más importante es el de Versalles, que se firma justamente en el Palacio de Versalles en Francia. Y este conjunto de tratados, el de Versalles, el de Petit Trianon y varios más, se los conoce como la Paz de París. Vamos a mirar el mapa para entender cuáles fueron los cambios. Va a haber nuevos países. Va a surgir de la antigua Rusia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Cuando Rusia firma con Alemania una paz anticipada porque se ha dado la revolución, esa paz se llama la Paz de Breslistov, paz que va a negociar Trotsky, en esa paz tiene que darle la independencia a estos cuatro países. Va a reaparecer Polonia, que una parte había pertenecido a Rusia y la otra Alemania. De el antiguo Imperio Austro-Húngaro se va a dividir Austria, Hungría, se va a formar Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio Turco va a quedar reducido a la meseta de Anatolia. El resto del Imperio que estaba sobre el cercano oriente se lo van a dividir entre Francia e Inglaterra. Yo les hablaba que a los árabes le habían prometido la independencia y no se la dieron. Francia va a recuperar la región de Alsacia y Lorena, este pequeño triangulito. Alemania se la debe devolver. Y todas las colonias alemanas en África van a pasar a ser propiedad o de Inglaterra o de Francia. A su vez, los países, perdón, me olvidé decir esto, los países del Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán, que habían pertenecido al Imperio Turco, van a pasar ahora a la recién formada Unión Soviética. Por otro lado, los nuevos países que se forman van a tener características de república. Es decir, van a desaparecer los viejos imperios. Políticamente van a desaparecer las monarquías de Europa Oriental y todos estos nuevos países son repúblicas. Se va a dar la Revolución Rusa, que ya hemos hablado. Es la aparición de la Primera República Socialista. Y a inspiración del presidente Wilson, se va a formar la Sociedad de Naciones, que tenía como fin preservar la paz mundial. Mentira, porque en 20 años se van a estar matando otra vez en la Segunda Guerra Mundial. En realidad, tenía que ser un orden mundial nuevo, sin vencedores ni vencidos, cosa que no es cierto, porque como vemos en los acuerdos territoriales y en los tratados que se firmaron en la paz de París, Francia e Inglaterra se van a quedar prácticamente con todo. ¿Qué pasó en lo económico? Europa queda desbastada, especialmente en las actividades agrícolas ganaderas, porque es sobre territorio europeo donde se combate. Estados Unidos se va a transformar en una potencia, consolida y expande su economía, tiene la ventaja no solo de haber entrado tardíamente a la guerra, sino que su territorio y su sistema productivo no se ven afectados. Y además, Alemania debe pagar una importante indemnización de guerra y desmilitarizarse. Esto va a ser muy duro para ese moderno ejército alemán y la indemnización les va a costar mucho y esto se va a transformar un poco en una causa importante para el siguiente proceso bélico en el mundo. Miramos algunas fotos, volvemos a mirar el mapa, si lo comparamos con el primero que habíamos visto, este está mucho más fragmentado, este mapa se parece bastante al mapa actual, el actual tiene más países todavía. Y aquí tenemos algunas fotos históricas. A la izquierda, la sala de los espejos de Versalles, donde se firman los tratados, la famosa paz de París o el tratado de Versalles. Y a la derecha están los vencedores. Aquí está el presidente Wilson de los Estados Unidos, el señor alto. Este es el primer ministro italiano. Este es Clemenceau, el presidente francés. Y este es Lord George, el primer ministro inglés. Son quienes van a establecer quienes son los vencedores y cómo deben pagar la derrota los vencidos. Muy bien, espero que el tema les haya gustado y les haya quedado muy claro. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.